Acá en la ciudad de Medellín y el duro golpe que dieron las autoridades, capturaron a siete presuntos integrantes de una banda delincuencial y notificaron a dos más que ya se encontraban en prisión. Parece que son integrantes de una banda que se dedicaba al hurto y en su mayoría las víctimas eran ciudadanos extranjeros. El aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro era el punto de partida. Allí fijaban sus objetivos y ponían la mira sobre todo en turistas de Panamá, México y Estados Unidos. Gracias a ese trabajo se logra determinar cómo estas personas desde el aeropuerto marcaban a sus víctimas cuando les veían, por ejemplo, elementos de alto valor. Una vez observaban relojes, cadenas y joyas en la vía rumbo a Medellín, otros integrantes de la banda entraban en acción. En muchas de las ocasiones el modus operandi era simular un accidente solamente de daños materiales de un vehículo o una motocicleta que lo golpeaba y de esta manera el vehículo donde ya estaban marcadas estas personas paraba. En ese momento eran abordados con armas de fuego. Al grupo conocido como La Viña le seguían la pista desde hace más de un año y se tenían más de 20 registros. También cometían hurtos en las zonas turísticas de la ciudad y en los últimos meses habían logrado rentas criminales superiores a 700 millones de pesos. Y en Cari el problema es por los motoladrones que tienen azotada la comunidad. Siete delincuentes robaron a un grupo de personas que estaban en un parque. Diego, ¿qué dicen los habitantes del sector? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes quiero contarles que nosotros estamos a escasa una cuadra del Parque del Perro, que es lo que ustedes ven a mi espalda. Un sitio muy reconocido para los caleños donde hay restaurantes pero también todo tipo de establecimientos comerciales. Pero fue aquí en el Parque de la Piedra donde se registró este caso. Lo que dice la comunidad es que no es el primero que se registra que han venido ocurriendo ya constantemente, sobre todo con personas que llegan desde diferentes sectores de la ciudad a compartir en este parque. Pero las autoridades no han brindado la atención necesaria a ese tipo de situaciones que por supuesto generan intranquilidad en los caleños. Los vecinos lo primero que hicimos fue nosotros tenemos un sistema de alarmas, de sirenas, se activaron, se les empezó a escribir, a llamar a la policía, pero desafortunadamente la autoridad vino a aparecer como media hora después del hecho. Miren, lo que ha hecho la comunidad es que este es un problema que viene incluso de la administración anterior, por supuesto. Lo que esperan es que esas reuniones que han mencionado tengan un efecto positivo para mejorar la seguridad en esta zona de la ciudad, desde donde registramos la información. Diego Candelo Mesa, Noticias RC.